Salom y bienvenidos a todos. Habla Raz Alonso Tseferri, reportando para la Sociedad León de la Tribu de Judá. Como siempre, bienvenidos a todos quienes nos acompañan a estos canales nuestros en YouTube, LOJ Society Issachar, LOJ Society Español. Veamos aquí, la fecha es... Disculpen, es domingo, mayo 7, 2017. Son las 8 con 12 minutos pm. Ahora vamos a continuar con este estudio en el cual estamos prestando nuestra atención a lo contenido en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, del versículo 26 al final del capítulo, es decir, versículo 40. Y pues esto en gran parte es en relación al etíope, al eunuco etíope. Y pues mencionamos que hemos estado traiendo al frente información respecto a este tema, el eunuco etíope y su relación con Ahare Mot, que viene siendo la lectura semanal, Rastafari número 29, es decir, el estudio Torah de Shabbat 29, titulado Ahare Mot, es decir, después que murieron. Kemotu Behala, después que murieron. Ahare Mot. Y pues continuemos. Ahora, lo que hemos estado haciendo últimamente es utilizando las referencias que nos aporta en nuestra Biblia de estudios en inglés. Y pues para exhaustar los recursos, hemos decidido pues hacer estudio, presentación respecto a todas las referencias que se encuentran en estos versículos en relación a Felipe y el eunuco etíope. Así es que nos habíamos quedado en el versículo 27 y dice Entonces él se levantó y fue, a ver, y fue, creo que, bueno, voy a continuar. Y fue, entonces él se levantó, disculpen, y fue, y hay aquí un etíope, eunuco, gobernador de Candace, Reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros, y había venido a adorar a Jerusalén. Ahora, en el otro estudio, en la otra presentación, habíamos repasado referencias, creo que también, que correspondían a este versículo. En particular, utilizamos la referencia al Salmo 68, versículo 31 Príncipes o sacerdotes saldrán de Egipto, Etiopía apresurará sus manos a Jehová. El Salmo 72, versículo 9 Y los etíopes se postrarán delante de él, y sus enemigos lamerán el polvo. Y pues repasamos el libro del profeta Jeremías, capítulo 38, empezando con el versículo 7 Y pues es en relación al Ebet-Melec, es decir, el siervo o el sirviente del rey. Ebet es el sirviente, el siervo, el trabajador, y Melec del rey. Un eunuco etíope en la corte del palacio. Y pues incluimos Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 28. Ahora continuemos. La referencia nos envían a Primer Reyes, capítulo 8. Veamos aquí, Primer Reyes, capítulo 8, versículos 41 y 42. Veamos aquí, ahorita acabamos de ver algo muy importante. El hecho que se pudiera haber considerado un extranjero el etíope, pero el torrá nos indica que ya sea el extraño, el que es nacido en la tierra o tierra ajena, el sacerdote, todo quien habita en la casa de un hijo de Israel debían todos de hacer lo mismo en relación a las prácticas costumbre según las fiestas y días de celebración o de conmemoración, días apartados, incluso el sábado. O sea que toda gente que morara dentro de paredes que correspondan o pertenezcan, o el dueño sea de Israel, deben todos quienes están bajo ese techo obedecer. Y no iba a haber diferencia entre el extraño y el irrealita porque así como uno se ama a sí mismo debemos amar al prójimo y pues por eso es que hemos salido de esclavitud, para que nosotros hagamos vivido por experiencia. El lado de la moneda se podría decir que no deseáramos haber vivido por experiencia y de esta manera el atitud correcto de un irrealita sería no desearle esa misma experiencia amarga al prójimo, habiéndola vivido por uno mismo. Y si pensamos distinto a esto hay que hacer reparación porque un corazón blandito es lo que se requiere. Palabras dulces se requieren que hablemos. Y pues esto y el otro. Ahora continuando. Porque oirán de tu grande nombre y de tu mano fuerte. Ahora esto, o sea, nos envía, ahorita improvisando nos envía al capítulo 10 donde dice Y oyendo la reina de Seba, la fama de Salomón, en el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas. Así es de que muy claramente estos de Etiopía, de tierra lejana, oyeron Shema, hicieron Shema acerca del nombre, la gran fama del nombre de Jehová. Y pues se fue en marcha a buscar una buena cosa. Y hablamos en este caso de reina Maqueda, la reina de Seba, de Etiopía. Ahora, con eso, le vamos a agregar, como dice aquí el versículo, y doy gracias al más alto porque pues no habíamos visto esta conexión hasta en este momento. Y pues es buena idea que hayamos querido repasar los, este estudio, que hayamos querido repasar las referencias. Y como lo mencionamos, vamos a intentar hacer tiempo para hacer lo mismo, pero con nuestras escrituras versión Reina Valera, 1909. Dice, Ahora, ¿quién apresurará sus brazos a Jehová, Etiopía? Porque escucharon de su brazo extendido. Y vinieron a orar a esta casa. ¿Qué dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 27? Pues que venía el eunuco etíope, gobernador de los tesoros, creo que dice, de Cándese, reina de los etíopes. Venía de Jerusalén de adorar, venía de adorar, de oración. De Jerusalén. Y luego para agregar a esto, algo que nos entrega la escritura en español, y pues no en inglés, dice, el versículo, capítulo 10, versículo, primer reyes, capítulo 10, versículo 13. Y el rey Salomón dio a la reina de Zeba todo lo que quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio como de mano del rey Salomón. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Le dio como de mano, le dio el yad, la mano, el yod, disculpen, la mano del rey Salomón. Muy interesante. Ahora, continuemos. Muy interesante. La siguiente referencia nos lleva al Santo Evangelio según San Juan. Y pues, ya hemos hecho estudio en relación a esta referencia. Es el capítulo 12, versículo 20. Dice, y había ciertos griegos de los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se llegaron a Felipe. Y vemos la semejanza a Felipe. ¿Será el mismo? ¿Quién sabe? Que era de Bethsaida, de Galilea. Ahora, el otro Felipe tiene hogar en casarea, pero no descalifica esto, la posibilidad de que sean uno y el mismo. Y pues, no digo esto para afirmarlo así como verdad, pero hay curiosidad en mí. Y pues, yo en lo personal no he visto ninguna evidencia definitiva que indique que sea de otra forma. Ahora dice, y rogaronle, diciendo, Señor, queríamos ver a Jesús. Vino Felipe y díjole a Andrés, Andrés, entonces, Andrés, entonces, y Felipe lo dicen a Jesús. Entonces Jesús les respondió diciendo, la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Lo que se me hace interesante de esto, y hay mucho más que comentar, pero con este comentario amarramos, al menos en relación al estudio, en este versículo. Lo que me llama la atención es el hecho que me recuerda, vean aquí, me recuerda al Santo Evangelio según San Juan. El capítulo, creo que va a ser en el segundo capítulo, muy interesante, siempre me dio la curiosidad, la otra vez que lo leí, si acaso era esto, lo que se nos ocurría. Bueno, quizás no sea, quizás no sea, quizás no sea el capítulo 2, es el primer capítulo, donde dice, el siguiente día, versículo 43, capítulo 1, es Santo Evangelio según San Juan. Dice, el siguiente día, el siguiente día, quiso Jesús ir a Galilea, quiso Jesús ir a Galilea, y haya a Felipe, al cual dijo, sígueme. Y era Felipe de Bethsaida, la ciudad de Andrés, y de Pedro, Andrés. Felipe halló a Natanael, y dice, hemos hallado al de quien escribió Moisés en la ley, y los profetas, y los profetas, disculpen, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Bueno, me equivoqué, creo que, yo creía que, que a Felipe le hablaba a Andrés, pero me equivoqué. Veamos aquí más adelante, dice, y Felipe te llamará cuando estás, antes que Felipe te hablara. Bueno, no sé por qué tenía la idea de que, de que Felipe había hablado a Andrés. Entonces, bueno, sea como haya sido, era una curiosidad que, pues, en este momento, no llevó a mucho, pero, quién sabe. A ver, continuemos. Aquí hay una referencia, que quizás, y de ellos había unos varones ciprios y sirenenses, los cuales, como entraron en Antioquia, hablaron a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Bueno, y la mano del Señor era con ellos, y creyendo gran número, se convirtió al Señor. Bueno, otro versículo que allí ya habíamos repasado, pero, pues, ahorita, por alguna razón u otra, decidimos nomás incluirlo, más bien porque teníamos curiosidad si acaso ya lo habíamos repasado o no. Continuando, ahora nos dirigimos al, igual, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, nos brincamos al versículo 30. En otras palabras, no todos los versículos llevan referencia, así es de que no vamos a hacer versículo por versículo, más bien vamos a repasar los versículos que van acompañados con referencia. En este caso, en este caso, en el versículo 30. Y dice así. Y escudiendo, y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, más entiendes lo que lees. Y ahora las referencias son en relación a entiendes. Y la primera referencia se encuentra en el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 24 al versículo 24 versículo 27. Y dice, y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarabales en todas las escrituras lo que de él decían. Ahora, es importante reconocer esto porque esto es, pues como podemos ver, esto es ya que resucitó Cristo Jesús. Y es necesario entender que uno debe de vivir la experiencia de la resucitación de Cristo Jesús para que entonces se ha quitado el velo. De nuestros ojos y podamos entender. Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarabales en todas las escrituras lo que de él decían. Antes de eso Jesús dice, entonces él les dijo, Os insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Bueno, ahora nos adelantamos a la siguiente referencia, mismo versículo, acerca del entender. Y es, se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a Romanos capítulo. Veamos aquí capítulo 10, versículo 14 al 15. El mismo dice, ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados, como está escrito? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes? Entonces, vamos a intentar mantener los comentarios limitados para apresurar la lectura, aunque pues sería mejor tener paciencia, pero pues a estos tiempos hay que ejercitar la paciencia en nuestros hogares respectivos, como individuos, como individuales. Por lo pronto, intentamos incluir la máxima cantidad de información en estos videos, que a cabo se existe la tecnología, que acompaña, ¿Cómo se dice? Que acompaña los medios de ver estas presentaciones, y nos aportan esos botones que nos ayudan bastante con el estudio, y hablamos en particular del botón de la pausa, del pausar, y del regresar, y del adelantar sin ningún problema. Y es algo que yo en lo personal hacía, y tengo muchos cuadernos de apuntes, ¿Por qué? Porque por fin tomé algo en serio, y me ayudó mucho el tomar buenos apuntes mientras veía un video. Y la razón que tal vez no sea tan paciente, y no ejerce yo tanta paciencia, y no sea tan calmado yo para presentar, es porque yo me encontré, aprendí de mí mismo que me gustaban esos videos que al tercer minuto ya llevaba una hora en el video de estudiarlo, y de regresar, y adelantar, y pausar, y pensar, meditar, escribir, anotar. Y me gustaba que llevara cinco minutos en el video, y ya llevara una hoja completa de apuntes. Esos videos eran los que a mí me llamaban la atención, y que me daba mucho placer y gusto poder estudiar. Cuando veo que después de diez minutos, no han dicho absolutamente nada, qué desesperación y qué trágico, porque pues, qué desperdicio de tiempo. Y tengan cuidado, porque en particular, específicamente, los videos que están bien bonitos, y bien bonitamente presentados, con diseños, y dibujos, y escenarios, y muchas veces esos, en particular documentarios, son los que menos información tienen, porque después de ver la salida del sol, y los animales correr por el campo, y después de una larga introducción, y han pasado veinte minutos, y nada, no sabemos nada. Pero bien entretenidos. Ahora, continuemos. Ahora nos brincamos al versículo treinta y dos, de Hechos de los Apóstoles, capítulo ocho, el cual dice así, y el lugar de la escritura que leía era éste, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca. Ahora las referencias, pues son en el libro del profeta Ezeas, capítulo cincuenta y tres, versículos siete al ocho, no vamos a repasar esos en este momento, nos brincamos al versículo treinta y cuatro, el cual dice, y respondiendo el eunuco a Felipe dijo, ruégote, ¿de quién el profeta dice esto? ¿de sí o de otro alguno? Ahora, referencias a este versículo, nos dirigen a Hechos de los Apóstoles, capítulo dos, versículos treinta y treinta y uno, los cuales dicen, Empero, siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. Ahora, un versículo antes dice, varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, empero siendo profeta y sabiendo de... o sea, mencionamos lo de David, porque pues el trono del rey David, a través del hijo de Menelik, de Salomón y Sheba, de Etiopía, y la transferencia de la potencia, pero pues alistada para la resurrección. Y es Haile Selassie I quien resucita a Jesús Cristo, en la imagen y semejanza de Dios, de acuerdo a la palabra, en el Espíritu Santo, y testificamos a esto, yo y yo, Rasteferri. Ahora, veamos aquí, nos adelantamos a primer Pedro, primera epístola del apóstol Sam, Pedro, o no es, creo que ni siquiera es epístola, no sé, si es epístola universal, es el primer capítulo, versículos 10 al 11, de la cual salud los profetas que profetizaron, de la gracia que había de venir a vosotros, han inquerido y diligentemente buscado, escudriñando cuando y en qué punto de tiempo significaba del Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Ahora, el libro del Apocalipsis, nosotros lo reconocemos como el libro de la Revelación, capítulo 19, versículo 10, dice, y yo me eché a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira que no lo hagas, yo soy siervo contigo y con tus hermanos, que tienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Bueno, aquí vamos a pausar, y debes de adelantarnos a los, a los, a las referencias que tenemos para acompañar a esto. Vamos a finalizar, para guardar la presentación no tan alargada, vamos a dirigirnos, igual, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 30, 37, dice, y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, tenemos que enseñar algo, aquí, a ver si se alcanza a ver, él dice, en Philip said, donde dice en Philip, aquí hay una H, y nos indica que es, que se encuentra, en la columna, en el centro de, del libro, una referencia, una nota, y dice, las mejores autoridades, omiten, el versículo 37, entonces, en otra, en otra escritura, dice que los mejores manuscritos, o pergaminos, o sea, las escrituras antiguas, que los mejores escritos esos, no incluyen el versículo 37, pero gracias a ya Rastafari, pues la verdad es preservada, porque, vemos que si, está incluido en el español, y en el inglés, pero, si vemos, Biblias más nuevas, en ocasiones, quitan ese versículo, ese testigo del, del eunuco etíope, pero, ¿por qué? pues, por cualquier razón, no estamos nosotros, para juzgar, más que ese error, pero vamos a finalizar, con esto muy importante, para aquellos, quienes desean hacer el mal, el libro del profeta Isaias, capítulo 56, una promesa, la cual, no va, sin ser, cumplida, así dijo Jehová, guardad, derecho, y haced justicia, porque cercana, está mi salud, para venir, y mi justicia, para manifestarse, bien, bienaventurado el hombre, que esto, hiciere, y el hijo del hombre, que esto, abrazare, que guarda, el sábado, de profanarlo, y que guarda, su mano, de hacer todo mal, y el hijo, del extranjero, ha llegado, a Jehová, no hable, diciendo, apartarame, totalmente, Jehová, de su pueblo, ni diga, el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos, que guardar, que guardar, en mis sábados, y escogieren, lo que yo quiero, y abrazar, en mi pacto, yo les daré lugar, en mi casa, y dentro de mis muros, y nombre mejor, que el de hijos, y hijas, nombre perpetuo, les daré, que nunca perecerá, y a los hijos, de los extranjeros, que se llegaren, a Jehová, para ministrarle, y que amaren, el nombre de Jehová, para ser sus siervos, a todos los que, guardaren, el sábado, de profanarlo, y abrazaren, mi pacto, yo los llevaré, al monte, de mi santidad, y los, recrearé, en mi casa, de oración, sus holocaustos, y sus sacrificios, serán aceptos, sobre mi altar, porque mi casa, casa de oración, será llamada, de todos los pueblos, dice el señor, Jehová, el que junta, los echados de Israel, aún juntaré, sobre él, sus congregados, entonces, muy importante, la promesa cumplida, un buen nombre, al eunuco, y resulta ser, el eunuco, etíope, y del principio, al final, lleva su, su importante papel, o responsabilidad, en las escrituras, y vemos que, es quien, da testigo, en las escrituras, a Jesús Cristo, siendo el hijo del Dios, y pues, muy importante, muy significante, con esto, pausamos, gracias, Shalom. Shalom.